Me gustó el trabajo de pasión de cerro aquí en la cancha Estamos justo a Mauro, Bogado Mauro, ¿estuvo impresionante después de esta lamentable episodio aquí en el estadio de la octava región? No, creo que amargado por el resultado Creo que habíamos hecho los primeros 20 minutos muy buenos En el cual manejábamos el partido, habíamos hecho el gol, nos habíamos puesto una ventaja Y bueno, después nos pasó casi un poquito lo mismo que nos pasó en Uglés Hicimos el gol, nos desordenamos Y ellos no hacen dos goles ahí enseguida Tuvimos para empatar ahí en el primer tiempo Y después el segundo tiempo, creo que eso fue muy mal Fue uno de los peores de segundo tiempo que hemos jugado acá en el primer año Tú lo has dicho, la verdad que el segundo tiempo es poder que nos perdió toda la dinámica Que terminó en los primeros minutos, los cuales había obstaculizado la creación de parte de la Universidad de Concepción ¿Tú crees que el mal tiempo fue un factor importante en lo que acaba de suceder? No, no hay excusa, creo que era para los dos equipos, ellos también jugaron en un tiempo igual que nosotros Nosotros creo que hicimos, como te digo, unos primeros 20 minutos buenos y después uno de los peores segundo tiempo que hicimos en el campeonato Pero bueno, ya está, se perdió, tenemos que levantar la cabeza, volver a retomar ahora a tratar de ganar de visitante Y bueno, tratar de ponerlo de nuevo a tiro ahí en la pelea Porque si nos bajoneamos creo que nos va a costar levantarnos Tú lo has dicho, Mauro, ¿qué opinión te merece la forzada barra que se trasladó desde la quinta región hasta el octavo de la sorpresa del clima y lo apoyó infansablemente? No, muy bien lo de la gente, creo que todos los partidos lo vienen haciendo y creo que hoy tanto de visitante se sintió bastante la hinchada Y bueno, le pedimos disculpas porque creo que hicimos el esfuerzo para tratar lo que sea de empatar Pero se jugó muy mal y creo que si jugábamos dos días más así como jugábamos el segundo tiempo no lo empatábamos Esto lo has dicho, Mauro, ahora ha vuelto rápidamente en la página, se nos viene un partido en teoría un poco más difícil contra San Luis Ahora es que, ¿tú expectarías para ese partido que se juega entre comillas de local y en preparation? No, a lo mejor, trabajar en la semana, tratar de ganar y bueno, ni tampoco cuando le ganamos a la U éramos los mejores ni tampoco porque perdimos eso en el futuro Así que hay que levantar la cabeza y trabajar Ya, ya, Mauro, mucha felicidad y buen rato nos atrasa, nos vemos el lunes y pasamos el horno Dale, gracias, nos vemos el lunes